La gente piensa que amar es un poco Tal vez así yo soy un peligro Más no piensa así, mejor es que la solitaria A ver los solitarios arriba dice ¿Dónde están los solitarios? Levanten las manos arriba Recordar que es volver a vivir para vos con cariño La nueva sonrisa, así es tu palma, así es tu palma El pasito enlace, el pasito enlace, todo dice arriba, arriba Mi soledad es el relato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí yo pensé Que me amaba más o menos así La gente piensa que amar no se fue Tal vez así yo soy un peligro Más no piensa así, mejor es que la solitaria A ver los solitarios arriba Los solitarios de corazón, arriba A ver los solitarios de corazón, así es tu palma ¿Dónde está la gente linda? ¿Dónde está la gente linda? Que suene TACNAM Y la gente de TACNAM ¿Dónde está arriba? Arriba Con cariño a la gente de TACNAM Este es el clases, el clases, el clases, el vivo, el vivo Para la gente linda va a ser el de TACNAM ¿Dónde está? Víctor Choque Arriba ¿Qué son? Para Víctor Choque Ah, sí Y las pavas arriba Che, che, los pavas arriba Che, che, los pavas arriba Che, che, los pavas arriba Mi sueño fue encontrar un cariño A que querer, a salir Y las pavaseras para arriba Salvemos juntos los dos de la mano Y que todo el mundo pueda creer ¡Cantamos dice! ¡Como dice arriba! La gente empieza a llamar Es un juego Las chonitas Tal vez si ellos son Y que dice ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Mejor es quedar Solo triste A ver los solitarios y las solitarias ¡Arriba las palmas a ver! ¡Como suena! ¡Arriba! ¡Que suene! Lo vacío para el grupo Internacional La historia ¡Cantamos dice! ¿Dónde está la machita? ¡Cantamos dice! ¡Cantamos dice! ¡Cantamos dice! ¡Cantamos dice! La gente empieza a llamar El lugar es un juego Tal vez así Yo soy muy feliz Y sí Como a lo que hizo así Mejor es quedar Solo hay tristir Solo hay que ser 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 Las palmas arriba, che, che, las palmas arriba, che, che, las palmas arriba, che, che Y que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva La gente está saltando arriba, arriba, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Ahora sí cantamos todos ¿Cómo dice esto? Cantinero Dos cervecitas Luna, bonita mía Dile que la quiero, yo no vivo sin su amor Luna, dile que la esperó Buenas nochecitas, junto al Dios la esperó Y robaré de su color y de día su calor para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Y robaré de su color y de día su calor para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Arriba, arriba, como dice, arriba de las palmas, que suene, donde está la gente linda, que suene las palmas Las chicas solteras, la chicas solteras, una vueltecitas, una vueltecita, sensual, una vueltecita, sensual, otra vueltecita, sensual, para vos, para vos A ver chicas Y tomaré de su color, y le di a su calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Y tomaré de su color, y le di a su calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Vamos César, que se mueva, César, a ver, César, está bailando con su padrina, para Janet, para su padrina, arriba Y tomaré de su color, y le di a su calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Y tomaré de su color, y le di a su calor, para darle mi amor, solo un beso, un beso de amor Así te quiero, así te quiero mi amor Felicidad de César, felicidad de César, para vos, señora Yanel, los casados del siglo, arriba Saludos orales, para primar producciones, con cariño, la innovación y la semibol Con favor, para mí Para el club de fans, de la tropa cita en clase, hasta las pi, arriba Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba No me vuelvo a enamorar para subir No me vuelvo a enamorar para subir Y como dice arriba Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora qué, todo pasó, tú estás con él Solo estoy, gracias a Dios, no de salir Y ahora acá, soy feliz Y ahora qué, todo pasó, tú estás con él Solo estoy, gracias a Dios, no de salir Y ahora acá, soy feliz A ver las chicas pink, arriba, arriba, que suelen ¿Dónde está la gente linda que está? ¿Dónde está la que suelen? Las palmas, arriba Los amigos de Stroger Los grandes amigos Arriba las bracitas, arriba Arriba ¿Dónde te la mató? ¿Dónde te la mató? Levante la mano, ¿dónde la cerveza? Arriba, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Salud, 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 Perú Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me sentí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, no estás con él Solo estoy, pues más adiós pude salir Y ahora acá no soy feliz Y ahora que todo pasó, no estás con él Solo estoy, pues más adiós pude salir Y ahora acá no soy feliz Vamos chicas, fin, arriba Vamos arriba, que suene ¿Dónde te lo casamos? Arriba Los casamos, mi puta César Ya vete cómo baila, mima Y ahora que todo pasó, no estás con él Yo solo estoy, pues más adiós pude salir Y ahora acá no soy feliz Y ahora que todo pasó, no estás con él Solo estoy, pues más adiós pude salir Y ahora acá no soy feliz Y ahora acá no soy feliz Arriba la forma que suene Las patas arriba, che, che Las patas arriba, che, che Las patas arriba, che, che Cumbia, cumbia Cumbia con un placer Vamos arriba, arriba ¡Vale maestro! ¡Se cansaron!